Ramón Folk de Cardona y Anglasola, varón de Bellpuch, hijo de una rama secundaria de uno de los linajes de más abolengo del reino de Aragón, nació en Lérida el 4 de julio de 1467 y falleció en Nápoles el 10 de marzo de 1522. Fue virrey de Sicilia y de Nápoles y por enlace matrimonial con Isabel de Requesens, conde de Palamós, Trivento y Avelino, así como varón de Calonge. Huérfano de padre a los seis años, comenzó a asumir responsabilidades desde muy joven, bajo la protección del entonces infante Fernando, que pronto se dio cuenta de sus habilidades, lo que le llevó con el tiempo a nombrarlo virrey, primero de Sicilia en 1507 y dos años después de Nápoles. En 1502 y 1503, junto al almirante Bernat Vilamari, tomó parte en las operaciones de apoyo naval al gran capitán para la conquista de Nápoles. En septiembre de 1505, tomó parte en la conquista de Mazalquivir, primer paso para la conquista de Orán que ocurrió el año 1509, algo que resultaba de vital importancia para la tranquilidad peninsular, dado que desde allí partían expediciones piráticas que asolaban las costas españolas, recogiendo personas para esclavizarlas, como la llevada a cabo en 1503 contra Cullera, de donde se llevaron 150 cautivos. La expedición a Mazalquivir estuvo compuesta por seis galeras de Aragón, varios navios sueltos y las carabelas de Andalucía que embarcaban 7.000 hombres de armas, siendo comandadas en el mar por Ramón Falk de Cardona y en tierra por Diego Fernández de Córdoba. Mazalquivir era un puerto fortificado, refugio de corsarios, que estaba protegido por un castillo fuerte y bien artillado, que había resistido la acometida portuguesa hasta en dos ocasiones, ocurridas en el año 1496 y en el año 1501. La toma de Mazalquivir posibilitó primero la toma del Peñón de Vélez de la Gomera en 1508 y la de Orán, objetivo marcado por el cardenal Cisneros en 1509. Falk de Cardona se convirtió en una pieza principal en la política de Fernando, el católico. Siendo virrey, ya de Nápoles, y habiéndose formado la Santa Liga para enfrentarse a Francia en Italia, fue designado comandante en jefe el año 1511, en una guerra que duraría cuatro años. Pero fue el terreno político el que le resultaría más propicio, siendo que supo manejar aspectos tan sensibles como resultaron ser por una parte el control fiscal y por otra el tratamiento y freno del intento de instaurar el Tribunal de la Santa Inquisición en Nápoles, ante las evidentes muestras de producirse una rebelión generalizada en el virreinato. Este intento ocasionó en 1510 la protesta de la nobleza que excitó, supo excitar, los ánimos populares cuando los seji, controlados por los intereses hebreos, exigieron la salida inmediata de los inquisidores obteniendo la unión de todos los estamentos contra la Inquisición y ocasionando un clima de enfrentamiento que Cardona logró controlar anulando el establecimiento de esta Inquisición. La alianza entre el rey católico, el papa y Venecia dio lugar a la Santa Liga contra Luis XII de Francia el 4 de octubre de 1511. Era el inicio de una campaña militar que afectaría al centro y norte de Italia en la que entraría en funcionamiento el uso de nuevas armas entre las que destaca el uso de carros diseñados por Pedro Navarro para el ejército español. Pero si en lo administrativo y político Cardona destacó con luz propia y en el mar había demostrado suficiente eficacia como comandante de la Santa Liga no demostró las capacidades que de él se esperaban que no son otras que las demostradas por el gran capitán. Habiendo sido levemente herido en Rávena se daría a la huida y eso le ocasionó serios problemas y burlas incluso por parte del gran capitán. Al respecto de esta batalla de la de Rávena el gran capitán relata sobre el virrey daba sele cargo de haber mal asentado o puesto su ejército de manera que fue muy danificado de la artillería contraria. Pero la derrota de Rávena no significó el fin de los ejércitos de la Liga que a lo largo de 1512 recuperó el protagonismo y a finales de año reponían en el Ducado de Milán a los Esforza. En 1513 acabó expulsando a los franceses que acabarían firmando la paz en abril de ese mismo año pero Venecia devino de aliado en enemigo aliado de Francia y el virrey permaneció en el norte de Italia cuyas acciones significaron la restauración del Ducs en Génova. Pero esta campaña tuvo efectos negativos en el virrey nato como consecuencia del vacío que forzaban las circunstancias y que se alargó hasta noviembre de 1515. La inestabilidad, el desarrollo del bandidaje y de las purgnas entre las distintas facciones desestabilizaron el virrey nato en ese periodo a cuya conducción se dedicó los siguientes cuatro años. En 1519 fue nombrado Capitán General de las Fuerzas Marítimas lo que le llevaría a desarrollar un papel destacado el año 1521 con el nuevo conflicto abierto en Italia con el inicio de la guerra entre Carlos I y Francisco I de Francia. Y como referente del arte fue objeto de diversas obras literarias como Cuestión de amor, el psalmo en la gloriosa victoria de los españoles o vieron contra los venecianos de Bartolomé Torres Nahar o unos versos encomiásticos del Jardinet d'Orax de Romeu Llull. Destacó como mecenas, encargó una gran tribuna marmórea para el altar mayor de la Catedral de Palermo y en Bellpuch patrocinó la construcción del convento franciscano de San Bartolomé. Enfermó gravemente en 1521 y falleció en su cama el 10 de marzo de 1522 en Nápoles siguiendo al frente del virreinato hasta ese momento. Si te ha gustado el vídeo dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.